¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy Achave, ya saben, en un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy estamos en una nueva partida de Black Ops 3 Efectivamente, estamos en la modalidad de todos contra todos Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la guía de armas Cuidado, vamos a continuar con lo que es la guía de armas Precisamente para poder verificar, bueno, qué arma podemos utilizar más seguido todavía Y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy estamos en lo que es este El día de hoy estamos en lo que es con la cuda, vaya, tenemos ahorita lo que es la cuda Y pues bueno, ya saben que en lo que es en este guía de armas, bueno, les he tratado de Bueno, pues en esta partida, pues en esta partida ya saben papayines Es que les he tratado de poner siempre lo que es ahí en la pantalla de cómo la tenemos equipada ¿De acuerdo? Ya que el día de hoy ¿Es neta, compa? ¿Es neta? Vean, güey, no más, eh Ah, uy, uy, papayines, ¿vieron eso? Bueno, con decirles que la neta ni yo me la creí Perfecto Y pues bueno, el día de hoy tenemos lo que es fuego rápido También tenemos lo que es la culata También tenemos lo que es la culata para poder movernos lo más rápido posible En cuanto estemos disparando papayines Efectivamente Entonces, bueno, ahí como les había comentado Les ha de estar apareciendo O ya les apareció de cómo tenemos De cómo tenemos lo que es el... ¿Cómo se llama? Cómo tenemos equipado lo que es esta arma ¿De acuerdo? Así de que, bueno, pues espero les guste lo que es este pequeño gameplay Hay que tener un poco de cuidado Creo que por acá venían Y de hecho el día de hoy estoy utilizando lo que es un perk El día de hoy estoy utilizando lo que es un perk Que supuestamente es para poder oír a lo que son nuestros... Bueno, más bien para poder oír a lo que es el enemigo Ya sabían lo que son sus pasos Y pues bueno, la verdad es que estoy, bueno Estoy algo un poquito contento De cierta forma Cuidado que aquí había alguien Estoy algo contento de cierta forma Porque... Porque, pues bueno O sea, prácticamente el día de hoy me había conectado lo que eran los auriculares O bueno, en este caso lo que es la diadema La conecté directamente ya a lo que era la... A lo que era... A lo que es la capturadora Para que precisamente esté escuchando lo que es el juego En la capturadora Bueno, más bien lo que son en los audífonos Tómala Para escuchar lo que son los... El juego, lo que es en el audífono Y este... Y pues bueno Ok, parece que no se murió Ahí está ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas pinche campero? ¡No mames, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! Y quisimos matarlo de a tipo Rocky Papayines Quisimos aventarnos la de tipo Rocky Pero bueno, la verdad es que no salió Pero bueno, en fin Entonces, espero que les guste lo que es el gameplay Y pues bueno, lo que es esta arma Sí me ha convencido un poquito Ya saben en cuestión de que... Unidad de asalto abatida Ya saben en cuestión de que... Este... Pues... La verdad Ok, perfecto Entonces, bueno La verdad es que tiene bastante fuego rápido Y aparte de que también es muy buena ¡Ups! Yo también tengo perro Ok ¡Ay! No puede ser, no puede ser Entonces, pues bueno Tengo lo que es el pre que les estaba yo comentando Que precisamente es para según escuchar Lo que son los pasos Este... En lo que es en la... En la diadema, vaya, ¿no? Pero bueno, al parecer no ha funcionado Al parecer no ha funcionado Porque... Realmente no los escucho ¡Ja, ja, ja! Realmente no escucho lo que son los pasos No escucho lo que son los pasos Realmente, bueno No sé si sea porque estoy hablando Y al mismo tiempo disparando La verdad es que no lo sé Pero, pues bueno ¡No! No puede ser No, no puede ser ¿Cómo nos pudieron haber hecho esto, papayines? ¿Cómo nos pudieron haber hecho esto? No lo puedo creer Íbamos bien Íbamos ganando bien ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué buen pedo! ¡Qué buen pedo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bientos, bien, bien! ¡Es que vean, vean! ¡Vamos 13-7! O sea, por Dios ¿Cómo me pueden hacer esto? ¿Cómo me pueden cambiar de host? Y lo más seguro es de que Si me cambian lo que es el host, papayines Lo más seguro es de que me cambien lo que es el host Porque, bueno, la verdad es que La mayoría de mis compañeros Tienen demasiado lag La mayoría de mis compañeros Tienen demasiado lag Entonces, este... ¡Qué pedo! O sea, este güey ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Desapareció! ¡No mames! De repente desapareció Supone que por eso le había aventado lo que era La... La Centex Pero bueno Ok, perfecto Parece que tenemos toda la señal ¡Oh! ¡Ah! Parece que tengo lo que es todo Los... Bueno, las cuatro o cinco barritas Y eso es muy bueno Hay que tener cuidado Ok, aventamos unas por acá Hay que tener cuidado Cuidado, acá está Acá está, acá está Aquí Y aventamos otras por allá ¡Aventamos otras por acá! ¡Perfecto! ¡No la hemos librado, papayines! ¡No la hemos librado! ¡Perfecto! Cuidado ¡No, no, 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 no! Recuerda que no tenemos Recuerda que no tengo Lo que es arma secundaria, papayines Recuerden que no tenemos Arma secundaria Ok, perfecto Bueno, pues no tenemos Bueno, más bien no tenemos Lo que es el arma secundaria Por eso es que eso está Un poquito todavía más complicado El poder ¿Qué pedo con este güey? O sea, yo me pregunto No sé si a veces hago las cosas mal O no sé qué pedo Pero no entiendo por qué a veces No... No trepa lo que son las paredes Vaya, no O sea, prácticamente no trepa Lo que son las paredes Entonces, bueno Realmente no sé qué esté pasando En fin De todas maneras, cuidado Vean, papayines Vean, o sea A eso es a lo que me refiero Prácticamente A eso me refiero A que realmente Yo no escucho Lo que son los pasos De estas personas Realmente yo no Las escucho Este... Creo que es todavía Creo que está mucho mejor Lo que es el perk Que te va mencionando En el mapa O que te va diciendo En el mapa Que te va diciendo En el mapa ¿Qué pedo? ¿Dónde están los enemigos? Yo siento que ese perk Todavía es mucho mejor Que el perk Que traigo ahorita Que supuestamente Es para poder escuchar A lo que son Los contrincantes A los enemigos Entonces, pues bueno Creo que eso es un perk Que está mucho mejor Ok, ahí le aventamos Esto para que No se me vaya Ok No, 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 no No, 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 no Cuidado, cuidado Porque ahí había Un pinche campero Hay un campero Miren, 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 miren Ok, 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 ok Cuidado, cuidado Uy Este idiota Casi me chinga No, wey Que pedo No puede ser Ok, ok Vale, venga Ya tenemos uno Viene por acá No lo puedo creer Papayines No lo puedo creer Creo que todavía Tenemos chance No, uy, 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 uy Cuidado Ok, perfecto Y pues bueno Ahí como pueden ver Papayines La verdad es que Lo que es Este hijo de su pinche madre Ya me tiene Hasta el gorro Con su pinche campero Ahí Ya me tiene hasta el gorro Papayines Pero bueno La verdad es que El perk Lo tenemos así Precisamente Lo que es el perk La verdad es que Si hace demasiado Bueno, la verdad es que Si ayuda muchísimo Porque al momento De estar disparando Obviamente te puedes mover Y es más difícil Que te pueda andar ¿Están de acuerdo? Entonces bueno La verdad es que A mí en lo personal Así como que Ese perk Si me está gustando Demasiado Ah, qué pedo Güey No seas mamón Uy, a ver si lo alcanzamos No creo No, ya no lo alcanzamos Ya no lo alcanzamos Ok, perfecto Igual sacamos Lo que es aquí Ah, ja, ja, ja Ay, papayines Hice la killcam Papayines Efectivamente Así es papayines Y pues bueno La verdad es que Bueno, para empezar Lo que es la WMP La verdad es que Es una muy buena Arma, está muy muy chida Y aparte también Lo que es este Lo tenemos con lo que son Me parece que es El fuego rápido Con lo que es la culata Y este Y más aparte No me acuerdo Qué otro tenemos Entonces pues bueno La verdad es que Sí, sí está muy bueno Está muy potente Lo que es esta arma Así de que bueno Prácticamente yo creo Que la mayoría Es que la mayoría Usan este tipo de armas Pero bueno papayines Entonces ya saben Que cortamos aquí Lo que es el gameplay Y nos vemos En una nueva partida Papayines Bueno papayines Pues ya estamos Lo que es en una nueva Partida En una partida Que la verdad Ya está demasiado avanzada Ya vamos ahí Vamos perdiendo Por un punto Así de que Pues bueno Vamos a ver Qué tal nos va Este seguimos Con lo que es La misma Seguimos con La misma arma Que en este caso Es la WMP Aquí tengo un poquito Más de lag Ahí como pueden ver Tengo un poco Más de lag Entonces Aún así Aunque brinques Aún así Aunque brinques Imbécil Aún así Aunque brinques Me la pellizcas Aún así Aunque brinques Me la pellizcas Papayín Así de que Bueno aquí Vamos a esperar A que baje Lo que es Y no Ma Venía su pinche Marido Papayines Venía su marido Y aparte Bueno es que La verdad es que Tengo demasiado lag La verdad es que Tengo demasiado lag Con trabajos Puedo así como Que medio apuntar Porque se va Como deteniendo Lo que es el juego Tómala Tómala ¿Dónde me llevas? Entonces bueno La verdad es que Si tengo lo que es Un poco de lag Vean como se me está Así como que Medio trabando Lo que es el juego De repente Le da como Lo que son Esos medio tirones Así de que Pues bueno Ok 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 Perfecto Eh Ok perfecto Lo hemos matado Ahí Se lo hemos quitado Ahí a mi compañero Pero bueno La verdad es que Era necesario Así es de que ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Ok perfecto Quítate Ay de verdad Que O sea vean 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 Ni siquiera lo matan Ni dejan que lo mate Ni nada Quita 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 carnal Verde Güey Toma No sé que chingados Fue eso Pero carajo O sea Se lo tumbaron Ahí a esos güeyes Así de que Pues bueno Que íbamos por acá De este lado En esa zona Parece que alguien Se va a meter A lo que es la casita Eh Siempre no Siempre no Ya se fue por allá Se fue por allá Se fue por allá Se fue por allá Ok van a regresar Por acá Miren aquí está Ok No Que pedo Que fue eso Pero que Bueno Ok perfecto Mientras sea De mi compañero No hay bronca Ok perfecto Entonces bueno Ya tenemos ahí Lo que es el otro UAB Quítate Ah de verdad Es que de verdad Que como estorban Señores Ok 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 Perfecto Aquí lo tenemos Y disparamos Parece que No se ha podido Ok Tenemos allá Y Pum 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 Agui El super chavi Dizo la kill cam Se pone a disparar Como maldito loco Papayines Así de que pues bueno Espero que te haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Pues bueno prácticamente Ya nada más era para complementar Espero que te haya gustado Y si fue así Pues regálame lo que es un like Ya saben que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estás viendo lo que es mi gameplay Y estás aquí de visita en mi canal Pues antes que nada Te mando lo que es un super saludote Y muchas gracias Por estar viendo lo que son mis gameplays Pero que esperas papayín Que no te suscribes Para que no te pierdas ninguno De mis próximos gameplays Que estaré subiendo De acuerdo Y si lo compartes El compartirlo Es un plus Que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo Así de que pues bueno papayines Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau Uy no ¿Es en serio? Vete 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 cabrón Bueno Uy 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 Ok 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 Perfecto Si pasó Si pasó ¿Qué pedo? Verde ¿Pero qué chingados es eso? Una Alguna